Y de nuevo con ustedes, el rojo de Tijuana y sus soles del norte Arrita, achatalla, orfelina, les gusta como se mueve ese compa bailarín Por eso a la fiesta que lo invitan, él siempre viste el traje aunque no traiga un calcetín Él baila la charanga y la rumba, también el mambo y la cumbia con estilo y con sabor Y cuando empieza a tocar la banda, él te invita a las muchachas a empezar el reventón A media pista el compa bailarín, todas las chicas empiezan a aplaudir A media pista el compa bailarín, todas las chicas empiezan a aplaudir Porque se mueve, se mueve, se mueve, menea, menea bien sus caderas Y con las chicas bailando se quiere divertir Y sigue y sigue siempre bailando porque la fiesta nunca termina Él sabe como gozar la vida y vivir feliz ¡Échale! Si las mujeres son bellas, nosotros los hombres somos guapos Báilele compadre, muévase sexy Mueva las caderas y algo más Él baila la charanga y la rumba, también el mambo y la cumbia con estilo y con sabor Y cuando empieza a tocar la banda, él se invita a las muchachas a empezar el reventón A media pista el compa bailarín, todas las chicas empiezan a aplaudir A media pista el compa bailarín, todas las chicas empiezan a aplaudir Porque se mueve, se mueve, se mueve, menea, menea bien sus caderas Y con las chicas bailando se quiere divertir Y sigue y sigue siempre bailando porque la fiesta nunca termina Él sabe como gozar la vida y vivir feliz Ritmo y sabor Su compa de siempre El rojo De Tijuana De Tijuana